Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch y vuestro mecenazgo en Patreon. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Quiero comentaros lo que opino de las películas que se vienen, las series que se vienen de Marvel, de televisión, no de cómics. Ya me gustaría a mí hablar y que a la gente le importase un carajo las cómics que van a venir de Marvel y de tal. Pero no, estamos hablando de series y de películas. ¿Vale? ¿Tienes hype? Bueno, no tanto, me parece que es un exceso. Vale, cosas que se vienen de Marvel. Se vienen películas. Shang-Chi, famosísimo personaje de Marvel, quien más que menos tiene un par de pósters en su casa de Shang-Chi. Shang-Chi, para quien no lo conozca, que creo que serán pocos porque es tan famoso como el Capitán América Thor o de ese perfil de relevancia. Yo lo tengo tatuado en la nalga, pues mira. Shang-Chi es un personaje que surgió cuando la moda del Kung Fu, específicamente con la moda de las películas de Bruce Lee. Shang-Chi es la versión Marvel de Bruce Lee. Y bueno, ¿qué poderes tiene Shang-Chi? Pues ser Bruce Lee. Es un Bruce Lee amarvelizado y hace Kung Fu y tiene todo el look de Bruce Lee y todo el zen y todo el poderío. Igual que hicieron con Luke Cage. Luke Cage, el personaje de Marvel, que tiene serie en Netflix, aún muchos os sonará, surgió como respuesta al género de la Black Explotation, que estaba muy de moda en aquel entonces. Marvel siempre pues iba un poco con lo que está en tendencias. Y Shang-Chi es un personaje. ¿Qué tiene Shang-Chi en esta película que puede estar bien? Que yo quiero que salga en esta película. Y con eso me tienen. Parece ser que podría salir el mandarín, el auténtico mandarín, porque en Iron Man salía un falso mandarín, y podría salir el auténtico mandarín con sus anillos de poder, que tiene muchos anillitos de poder. Pero sobre todo, a mí más que el mandarín, quien quiero que salga, quien quiero que salga, es Fing Fang Fum. Yo esa película la iré a ver el primero, si sale Fing Fang Fum. Yo quiero que salga Fing Fang Fum, que es el mejor villano tanto de Shang-Chi como de Iron Man, porque también comparten villano, tanto el mandarín como Fing Fang Fum, son villanos de Shang-Chi y también de Iron Man en los cómics. Y Fing Fang Fum, como decís en el chat, es un dragón del espacio exterior. ¿Qué habla? Tiene muy mala leche y es muy tocho. O sea, es un dragón del espacio exterior que viene y te dice, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo no adorar a ese personaje? Aquí está Fing Fang Fum en todo su esplendor. El diseño, como veis, es súper retro y es de la época de los monstruos de Marvel. Y este yo quiero que salga. Vamos a saltar a otra película. Los Eternos, que es uno de los estrenos más próximos que tiene Marvel, son unos personajes que creó Jack Kirby para Marvel. Pero claro, es que la historia de Jack Kirby con Marvel es delicada, porque Jack Kirby creó prácticamente la mayoría de personajes de Marvel. Aunque Marvel, Cuatro Fantásticos, Vengadores, Hulk, se dice que los creó Stan Lee, gran parte de su universo lo creó realmente Jack Kirby, que era el dibujante y tenía una imaginación prodigiosa y una capacidad increíble para crear personajes de la nada. Un auténtico inventor de mundos y de personajes. Por eso, los Eternos son personajes creados por Jack Kirby sin Stan Lee, porque Jack Kirby se fue a DC Comics porque estaba enfadado porque no le daban crédito, no le daban por los honores que él merecía como creador, y se fue a DC Comics a crear su propio universo, que es el cuarto mundo. Pero luego regresó a Marvel, y regresó a Marvel y creó sus propios personajes y su propio universo dentro de Marvel, aunque ese universo se comparte con Marvel. Él creó su micromundo y ese mundo realmente pasó a formar parte del universo Marvel. Y creó a los Eternos. Los Eternos son unos seres muy poderosos, con diferentes poderes, que son creados por unos seres gigantescos, pero colosales, llamados los celestiales, que experimentaron con los seres humanos en los albores de la humanidad y de ahí crearon a los Eternos y a los desviantes. Los Eternos son seres poderosos, guapos, esbeltos, que muchas veces se han confundido en las leyendas con los dioses de los mitos de todo el mundo, y los desviantes son seres grotescos y malcarados, que es como cuando el experimento sale mal, salió mal el experimento y salieron los desviantes. Pero sobre todo los Eternos, lo que tienen para mí más interesante es el tema de los celestiales, porque son unos seres realmente cósmicos muy 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 poderosos, y lo más importante de todo es que uno de ellos tiene una cafetera en la cabeza. Este es, ¿qué os parece? Este es el mejor diseño del estudio de los cómics Marvel. Y realmente, no, son unos personajes muy guays, muy guays y muy misteriosos. De hecho, salen en un frame, o en dos frames, de guardianes de la galaxia. Bueno, y de hecho, hay una cabeza de celestial en la que habitan. La de la explicación del coleccionista, efectivamente. Mira, ahora os lo enseño. Esto es un celestial. ¿Veis que el diseño es similar a la cafetera? Es muy kirbiano. La estación sapiencial, eso es. Pues esto representa que es un celestial. Y yo cuando lo vi en el cine, la primera vez dije, ¡ay, un celestial! Pero claro, si no te lo explican bien, simplemente dices, ¡ah! Pues un ser, que no sé qué es. Pues esto es un celestial. Representa que es uno de los seres más antiguos, no el más antiguo. De hecho, el ser más antiguo que hay en el universo es Galactus. Porque Galactus es anterior a nuestro universo. Pero estos seres experimentaron con los humanos y crearon, pues, superhombres y superdemonios feos. Y como son feos, no los queremos. No queremos feos, queremos guapos. Los guapos son los eternos y los feos que no queremos son los desviantes, que es una forma de llamarles bastante despectiva. ¿Los desviantes son los villanos? Sí. En las historias originales, los desviantes son los villanos, aunque se ha dado el caso de desviantes que dicen, oye, yo soy feo y monstruoso, pero igual mi intención no es destruirlo todo. Bueno, hay que ver como todo. Los eternos son igual de desconocidos para el gran público como Shang-Chi o como Guardianes de la Galaxia. Y si hacen una buena peli, pues será interesante. Pero lo que tenéis que esperar de la peli de los eternos es cosas cósmicas, pero que suceden en la Tierra, ¿vale? De unos seres ancestrales que experimentaron con los humanos y crearon a estas criaturas superpoderosas. Películas, sí. Se viene Black Widow también, como dice Lord Javi. Una película que me interesaría mucho ver si fuera un estreno del 2008. Pero pocas cosas me dan más pereza que Black Widow. Pocas cosas. A mí personalmente, a estas alturas, una precuela de Black Widow me da mucha pereza, francamente. Es que no sé a qué viene. ¿A qué viene Black Widow ahora? Van a presentar a la nueva Black Widow, que hay otras Black Widows. Pero, en fin, voy a comentar poco. Es que no me interesa nada la peli. No me interesa nada. Creo que hay mucho chiste con el padre gordo. Sí, que además este es el guardián rojo, creo, del personaje. Era la versión comunista de Iron Man. No sé. No sé cómo van a tratar eso. ¿Caballero Luna se ha confirmado? ¿Como serio o algo? A mí no me suena. O sí. ¿Sí? ¿Está confirmada? ¿Sí? ¿Moon Knight? ¿Como serie? ¿Sí? A ver, Moon Knight mola. ¿Vale? Moon Knight es Batman, pero pintado de blanco. ¿Vale? O sea, tú coges a Batman, lo pintas de blanco, le pones una luna en el pecho y es Moon Knight. Porque es un millonario que tiene una nave que puede... Bueno, naves y artefactos, vehículos con los que puede desplazarse por la ciudad para combatir el crimen. Y va todo de blanco, todo blanco. Y es eso. Y es Batman. O sea, el concepto es Batman. Millonario, vengativo, in the street. ¿Vale? Con artilugios y con cosas. No tiene unos poderes... No tiene poderes. ¿Vale? Es simplemente un ser humano con mucha pasta y mucha tecnología. Está más jalado... Dice Lion Blue. Está jalado de la cabeza. Está más jalado de la cabeza aún que el propio Batman. Porque... Y especialmente os recomiendo la etapa de Warren Ellis de Moon Knight. Donde se refleja que tiene varias personalidades. Y según la personalidad que impera en ese instante en el personaje. Se viste de una forma... Y actúa de una forma diferente. Y hay uno que es como muy elegante y un tanto más agresivo. Físicamente es el más directo en sus acciones. Hay otro que... Bueno, que es el Moon Knight clásico con la capucha y todo esto. Y según... Y tiene varias personalidades. Y se comporta diferente según quién está, digamos, manejando el cotarro en ese instante. Es... Es una de las particularidades que tiene Moon Knight. Y os digo que la saga... La saga de... De Warren Ellis está súper, súper bien. La saga de Warren Ellis de Moon Knight. Y también os recomiendo mucho... La... Una de las primeras historias que recuerdo del personaje. Que no recuerdo quién la guionizaba. Diría que Doc Moench. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y la dibuja Bill Sinkiewicz. Y es súper guay. También van a hacer una serie de She-Hulk. Que puede estar muy interesante. Muy interesante la serie de She-Hulk. Porque... Especialmente... A mí me gusta mucho la etapa de John Byrne. De She-Hulk. Donde se mezclaba mucho el humor. Con el tema... Súper heroico. Tened en cuenta que She-Hulk es... Al menos en los cómics. Sale... El personaje surge. Porque es la prima de Hulk. De Bruce Banner. Y Bruce Banner le hace una transfusión. Y va a hacer una transferencia de sangre. ¿Sabes? Un bizum. Bruce Banner le hace un bizum de sangre. Y... Y... Pues por la relación gamma se convierte en She-Hulk. Que a diferencia de Hulk. No se transforma. Sino que tiene siempre la apariencia de Hulk. Y me parece muy interesante. Además... Hulk o She-Hulk. Es... Es abogada. Y claro... Por esos cómics... En donde defiende... A héroes... O a villanos. Que en ese caso puedan parecer inocentes. De litigios. Que tengan que ver con movidas super heroicas. Puede darse una mezcla. Un cóctel. Muy divertido. Y muy interesante. Para jugar con el universo Marvel. Al menos en... Al menos en los cómics. Así lo hacían. Y son historias realmente muy refrescantes. Y de las que se puede sacar mucha chicha. Mucha chicha. Armor Wars... Pues mira... Voy a decir... Voy a decir dos cosas. Marvel... De Marvel. De series de Marvel. Marvel y de Star Wars. Van a sacar... Una serie. De War Machine. Armor Wars. Y van a sacar... Una serie de Lando Calrissian. ¿Y por qué las pongo a las dos? ¿Y por qué las saco a las dos a colación? ¿Por qué? Ambas... Son series... Pasadas. En el personaje... Con el... Que usan... Al personaje favorito de nadie. Un personaje que a nadie le importa. Y van a hacer con él... Una serie que nadie quiere ver. ¿A quién le importa? Yo me estabais diciendo... Ah si la serie de... De Anakin con... Con el actor de... De tal. Eh... ¿Pocos actores? O sea... O sea... A ver que se me ha ido el nombre... Se me ha ido el nombre del actor. Hayden Christensen. Hayden Christensen. Fue... Bueno es que hay una maldición. Tenemos que hablar de esto. Hay una maldición con los actores de... De Star Wars. Por ejemplo pasó... Con... Con... Con Luke Skywalker. ¿Vale? Que... Que son personajes que se comen al actor. Y luego a ellos les cuesta hacer carrera. Y Hayden Christensen. Es uno de esos casos. Sí. Con Mark Hamill. Hayden Christensen. Es uno de esos casos. En los que... Eh... Le costó hacer carrera. Y seguir... Y seguir adelante como actor. Después de interpretar a Anakin. Porque... Bueno... Pocas películas hemos visto dignas. Y... Visibles. Y con cierto empaque. A cierta posición. De Hayden Christensen. Después de ser Anakin. Eh... Porque tiene mucho hate. Bueno. Y porque lo hizo bastante mal. O sea... Eh... No hizo un buen papel. ¿Creéis que... Que... Que hizo un buen papel? O sea... Cuando se enfadaba soplaba. ¿Vale? Quiero decir... Es verdad que George Lucas es muy mal... Eh... Director de actores. ¿Vale? George Lucas no es buen director de actores. O sea... Tú... A... A... Cualquier actor bueno. Lo pones... Bajo el mando de dirección de George Lucas. Y todos los actores van a parecer malos. Porque es muy mal director de actores. Yo creo... Que les voy a actuar bien. Y dicen... No, no, no. No hay que actuar bien. Hay que hacer un poco así como... Y... Pero recordemos que... Heidek Christensen... En la 2 está terrible. Mejor en la 3 que en la 2. En la 2 está terrible. En la 3... Tienes un momentos. Pero en la 2 especialmente recordemos que se enfada y hace... Y resopla cuando se enfada y es como... Es un recurso... Actoral. Es lo que hace. Eh... Cuatro Fantásticos. ¿Creéis que por fin... Decidme si sí o si no. ¿Creéis que por fin... Van a hacer una película digna de esos personajes? Porque los Cuatro Fantásticos son... El auténtico cimiento. La auténtica argamasa... De Marvel. O sea... Los Cuatro Fantásticos... Los compró Fox. Cuando Marvel... Eh... Entró en crisis económica... Y que los derechos de esos personajes... Vendió... Los X-Men... Y Cuatro Fantásticos... A Fox. Y vendió... Spider-Man... A Sony. ¿Y por qué no vendieron a los Vengadores? Porque no se los quisieron comprar. ¿Vale? Iban a vender también a los Vengadores... Pero... No eran Popus. No eran los personajes que querían las grandes compañías. Así que compraron los Cuatro Fantásticos... Antes que los Vengadores. Porque eran realmente puntales. Personajes puntales... De... De Marvel. Eh... Entonces... Casi todo lo que nos flipa de Marvel... Viene de los Cuatro Fantásticos. Pero claro... Ya nos lo han ido poniendo... En... En diferentes... Películas... Porque realmente... Hay mucho, mucho personaje que su germen... Está en las aventuras de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué pasa? Que la gente yo creo que ya le tiene un poco de manía al Cuarteto. Le tiene un poco de manía a los personajes. Porque nunca han entrado bien. Sí, sí. Totalmente. Trullón. Los Cuatro Fantásticos mejor que los Vengadores. A mí me parecen mucho más interesantes. Además... Si algo caracteriza a los Cuatro Fantásticos... Eh... Es que... Tienen más que ver con la ciencia ficción que con los superhéroes. O sea... Lo que hace que un cómic de los Cuatro Fantásticos sea interesante... Sea diferente... Es que son investigadores de... De... De ciencia ficción. De... De mundos paralelos. De dimensiones ocultas. De inventos increíbles. De cosas cósmicas. De cosas terráqueas. Y... Cada... Cada aventura de los Cuatro Fantásticos... Tiene mucho más que ver... Con investigación. Y con fantasía. Y con ciencia ficción. Y con conceptos novedosos. Que con el puro malo contra bueno. Así me explico. Es que Los Increíbles es la mejor película de los Cuatro Fantásticos. Efectivamente. Aparte de eso. La relación entre ellos. Los personajes. El carisma que tienen como grupo. Realmente. Los Cuatro Fantásticos tienen un potencial increíble. Con John Krasinski y Emily Blunt. Es verdad. Eso se propuso. Se propuso a John Krasinski y Emily Blunt. Como Mister Fantástico. Y... Susan Storm. La Mujer Invisible. Y... Y me gustaría mucho. Yo soy muy fan de Emily Blunt. O sea. A mí Emily Blunt. Viene ahora y me dice. Baila para mí gusano. Y yo. Bailo como un gusano para Emily Blunt. Yo me arrastro por el suelo. Y... Ondeo. Y repto. Porque Emily Blunt. Me lo ha sugerido. ¿Vale? Es verdad. Chris Evans. Salía en las películas. Por eso. Me gustaría. Me gustaría mucho que Emily Blunt fuera. Susan Storm. Pero. Problemas. Que veo con la peli. Cuatro Fantásticos. El Doctor Muerte. ¿Cómo lo metes en una peli? Porque es complicado. El Doctor Muerte. Que es el... Regente. De la Atveria. En realidad. En los Cuatro Fantásticos. Tendría. Para que funcionase bien. Una trayectoria episodica. Porque empieza como compañero. De investigaciones. De... De Mister Fantástico. De Reed Richards. Y... Un accidente. Le lleva a emigrar. Y poco a poco se convierte. En un dictador. De un país imaginario. Como es la Atveria. Todo eso es un poco difícil. De explicar. En una película de origen. Donde más tienes que contar. El origen de los Cuatro Fantásticos. ¿Qué villano pondría? Galactus. Igual sería demasiado. El Hombre Topo. Igual sería demasiado poco. Anihilus. La zona negativa. Igual podríamos tirar por ahí. Yo. Si tuviera. Que... Si tuviera que apostar. Es que Silver Surfer ya hicieron una película con él. Yo si tuviera que apostar. Si a mí me dijeran. Ahora mismo. Sobre todo teniendo en cuenta. De que ya se han hecho cosas. Con los Cuatro Fantásticos. Y hacer algo diferente. Porque tenemos que renovar. A estos personajes. Y tenemos que hacer algo interesante con ellos. Porque hasta ahora. No ha funcionado. Yo. Tiraría por Anihilus. Que es un villano. Que habita en la zona negativa. Que es uno de los lugares. Más recurridos. En la historia de los Cuatro Fantásticos. Una dimensión. Donde hay un montón de mundos. Planetas. Y seres. Donde investigar. Y Anihilus. Es uno de los seres más poderosos. Que habitan. En la zona negativa. Y tiene. Tiene un rollo bastante chulo. Y es bastante amenazador. Y yo creo que tiene presencia. Y carisma. Como para. Como para ser. Villano. De los Cuatro Fantásticos. Yo metería. Van a meter a Kang el Destructor. En Alman de Wasp. Es verdad. Es verdad. En Anthem. Venga. Saltaba al siguiente tema. Yo creo que van a tirar con Super Skrull. Espero que no. Calcifer. Super Skrull. Yo no lo haría. Al menos yo no lo haría. Super Skrull. Ya sabéis lo que son los Skrull. Ya han salido en el universo Marvel. Son. Alienígenas cambia formas. Y el Super Skrull. Es un Skrull. Que tiene los poderes de los Cuatro Fantásticos todos juntos. Y a mí. Francamente. Me parece que quedaría. Para empezar. Quedaría raro. ¿Vale? Pero los Skrull no son buenos. Los que salieron en la película de Capitana Marvel. Sí. Pero las cosas pueden cambiar. O puede ser que sea una facción buena. Otra facción mala. Al final son una raza entera. Yo el Super Skrull no lo pondría. Francamente. Bueno. Estábamos hablando de Ant-Man and the Wasp. Quantumania. Quantumania. Saldrá Kang el Conquistador. A mí me parece. Que Kang. Es un personaje demasiado grande. Para meter en Ant-Man and the Wasp. O sea. Kang. Es un villano de los grandes momentos de Marvel. Un villano que pone en jaque a los Vengadores. A los Cuatro Fantásticos. Que es un villano que cuando aparece tiembla al planeta. Kang o Krang. Kang. Kang el Conquistador. Y además es un personaje que son varios personajes a la vez. Porque es Kang. Es Ramatut. Y es... No viene el otro nombre. Pero seguro que alguien por aquí me sabe decir cuál es la tercera encarnación de Kang. Que es... A ver quién me lo dice. Iron Lad. También es verdad. Pues entonces son cuatro. Hay otro más. Immortus. Eso es. A Immortus me refería. Bueno. Kang tiene diferentes encarnaciones. Y además. Entre ellas. Se llevan mal. Han tenido muchos enfrentamientos. Y porque están en diferentes etapas temporales de su misma persona. Y tienen diferentes ideas de cómo resolver los conflictos espaciotemporales en los que se ven sumergidos. Os recomiendo mucho. 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 Leer. La saga Vengadores para siempre. Donde Kang tiene un papel fundamental. Y me parece. Además dibujado un poco a Carlos Pacheco. Uno de los mejores Kang. Que han pasado por los cómics. Realmente memorable. Entre otras cosas. Su habilidad para invocar ejércitos de diferentes momentos temporales. Es abrumadora. O sea. De repente dices. Pues aquí va un ejército de todos los tiempos. Y aparece. Pues un ejército que está mezclado. Gente de la segunda guerra mundial. Con soldados del siglo XV. Con gente futurista yendo ahí en jetpack. Y es como que te va enviando gente. Soldados. Y personas de tirosaurios. De todos los tiempos que van a por ti. O que puede invocar armas espaciotemporales de diferentes épocas. Realmente. Realmente Kang. Es un personaje que yo creo. Que se me hace muy grande. Para la película de Ant-Man and the Wasp. Francamente. Es que lo que me da miedo a mí. Es que saquen a Kang. En esta película. Que suele tener un tono humorístico. Y que lo que hagan es. Que sea. Que sea un poco paródico. ¿No? Que se rían del concepto espaciotemporal. Es que además. Claro. Endgame. Ya hay viajes temporales. Y. Y no sé si Kang. Que va de viajes temporales. Me suena un poco a que ya. Es menear demasiado. El tema de viajes en el tiempo. No lo sé. A mí Kang. Me gusta mucho. Como villano. Pero me parece que es un villano. Para grandes ocasiones. Es un villano. De los que se sacan. De la manga. Cuando hay que. O sea. Si sale Kang. En un cómic. Es como cuidado. Que sale Kang. Y claro. No me lo imagino. En unas circunstancias. Más cómicas. O de una película. Más ligera. Como es Ant-Man. Pero claro. También es verdad. Y yo he leído TVOs. De. Cazar. Contra Thanos. Y Thanos. Peleándose. Con. La versión Marvel. De Tarzan. Es cazar. Así que. Bueno. Todo puede ser. A todo se le puede dar una vuelta. Para que sea interesante. ¿Qué opinas de Spider-Man 3 multiverso? Pereza. Máxima. Ahora sí que parece. Parezco hater. Los torres de Sam Raimi. Todo lo que haga Sam Raimi me parece bien. Mira. Aquí no voy a ser. Aquí no voy a ser hater. Sam Raimi me encanta. Es. De mis directores de ciencia ficción. De terror. Y de acción. Favoritos. Porque muchas veces mezcla estos géneros. Me encanta Sam Raimi. Me flipa Sam Raimi. Mi película favorita de Spider-Man es Spider-Man 2. De Sam Raimi. Y la primera. Pero también una obra de arte. Una obra maestra del género de superhéroes. Sam Raimi. Que haga conmigo lo que quiera. Como Emily Blunt. Sam Raimi. Puede hacer conmigo lo que quiera. Y. Yo tengo. Plena confianza. En que. Si hace una película de Doctor Extraño. Será una película que me gustará. Que me llenará. Y que además. Narrativamente. Siempre tendrá algo que apostar. Doctor Extraño. Sam Raimi. Multiverso de la locura. Eso me tira un poco para atrás. Porque estoy de multiversos un poco hasta la polla. Pero. O sea. Estoy hasta la polla. Y aún no han empezado con ello. Pero a mí el tema de los multiversos. Me cansa un poco. Como decíamos también con Spider-Man. ¿Spider-Man de diferentes universos? No. A mí cuéntame buenas historias. Háblame de personajes. Háblame de tal. Me parece. Me parece demasiado. Recurrir a. Estos Spider-Man que vienen de otros mundos tal y cual. No. Es que. No me interesa nada. No me importa nada. No me importa. No me importa. A mí no me atrae. A mí me parece una maniobra más marketingera. En pro de contarme una buena historia. A mí cuentan mis historias entretenidas. Y cuéntame cosas. Evolucionan a los personajes. Y tienen un camino a seguir. Pero. No me. No. Multiversos no. No quiero multiversos. No. Es que. No quiero. No quiero. Si yo tuviese la potestad. De poder parar el tema multiversos. Yo lo pararía. Y espero que en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. El multiverso sea una cosa que no tenga que ver mucho con menear el universo Marvel. Porque ya solo falta que entre los multiversos en el universo Marvel. No. No. Que lío. No hace falta. No lo hagáis. No lo hagáis. Sino que sea una aventura que empiece y termine. Pero si the Multiverse of Madness abre la puerta a que en Marvel se fusionen multiversos. Salga un personaje de un lado de otro. Y hay distintas relaciones. No. No. Eso ya se hizo en DC hace muchísimos años. Y tuvieron que hacer un crossover para matar a todo el mundo. Eso pasó en DC. DC tuvo que hacer un crossover. Crisis en tierras infinitas. Para matar a todo el mundo porque los multiversos solo dan problemas. En fin. Voy a despedirme por esta noche. Me ha gustado mucho la charla. Seguiremos hablando de esto porque falta hablar de Star Wars. Y de más estrenos que están por venir de Marvel. Si queréis otro día abordamos los que no hemos tratado hoy. Pero me gusta. Pues compartir no solo mi opinión sobre estas cositas. Sino también contaros un poquito de dónde vienen los personajes. Qué podemos esperar de ellos. Y ese tipo de cosas. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y besitos a todos. Besitos. Besitos. Tot, tot, tot. Tot, 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 tot. Unos látigos. Buenas noches.